Debate de control político a Ania Rojas y Ricardo Bonilla por crisis en el ECTEX ya tiene hora y fecha en el Congreso. La discusión fue citada por el representante Hernando González de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Para el martes 3 de diciembre de 2024, a partir de las 8 de la mañana, fue citado el debate de control político la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes por la crisis que enfrenta el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Exteriores ECTEX y la falta de recursos para financiar a más de 200.000 jóvenes estudiantes colombianos para que puedan acceder a la educación superior. Así lo confirmó Hernando González, representante de la Cámara del Valle del Cauca, quien señaló que en este debate estarán presentes el nombrado presidente de ECTEX, Álvaro Urquijo, al igual que los ministros de Educación Daniel Rojas y de Hacienda Ricardo Bonilla, respectivamente. El presidente de esta corporación explicó que los citantes al debate deberán explicar el manejo de los recursos de la entidad que se encarga de fomentar la educación superior en el territorio colombiano. ECTEX hoy ha dejado tirados a más de 200.000 jóvenes que tiene matrícula académica hecha. Queremos que nos expliquen por qué no se planificó. Las explicaciones son al país, a los miles de jóvenes que se quedaron a la deriva y que no saben qué pasará con su estudio, explicó el congresista. Esta no ha sido la única solicitud hecha en el Congreso frente a la problemática que enfrenta la entidad financiera de la educación superior en Colombia. El pasado 22 de noviembre, la representante, Katherine Jubinado, del Partido Alianza Verde, también citó al jefe de cartera de educación Daniel Rojas Medellín al catalogarlo como un desastre en el financiamiento de ECTEX. En la citación, la congresista solicitó toda la información financiera detallada desde 2023 y los cambios y ajustes que se han hecho desde el ministerio, desde que estaba encargada por Aurora Vergara hasta el periodo de Daniel Rojas, respectivamente. Al Ministerio de Educación solicitamos que la apropiación y la entrega al ICTEX de los recursos por un valor total de 432.000 millones de pesos y que a la fecha no sean desembolsados, se realice antes de la finalización del mes de noviembre de 2024. Asimismo, solicitamos que priorice la destinación de recursos al ICTEX para la apertura de convocatoria a nuevos créditos para la vigencia 2025, la cual requerimos se realice antes de la finalización del mes de noviembre de 2024. Se lee en el documento. Los congresistas esperan que las carteras involucradas respondan rápidamente a las solicitudes, dado el impacto potencial de esta crisis en miles de estudiantes y sus familias.